Hola cucos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem, y aquí estamos, justo lo dejamos en el capítulo anterior. ¡No! ¡Hostias! Lo intenta, intenta calmarlo, pero no puede calmar la correa. El dragón lo domina. Lo sigue, lo sigue intentando, lo sigue intentando. No reacciona Lo ha conseguido, lo ha conseguido Calmada, Corrin Wow, brutal la escena, chicos Brutalísima Ahí está Corrin, que no se lo cree Por fin, por fin lo recuerdo Por fin se está acordando Por fin se está acordando De lo que en realidad pasó Que cabrón, es que es un cabrón el Garon esto Hijo de puta Que cabrón, así nos secuestró, así nos secuestró Claro que no era nuestro padre, los estaba usando y los ha intentado matar Padre ¿Estás bien, Corrin? Sí, estoy bien, pero doy asco a mí mismo Te hice daño, no me puedo creer que yo te haya hecho eso Era como si no fuera yo No Por favor, no te atormentes, no eres tú mismo Era la sangre del dragón ancestral que corre por tus venas Pensaba que solo la familia real de Nor tenía sangre de dragón La sangre del dragón del ocaso fluye por la familia real de Noria Y la sangre del dragón del alba fluye por la nuestra O sea que por las dos fluyen sangre de dragón Pero de dos dragones diferentes Pero tú eres especial, Corrin Es capaz de tomar forma de un dragón Había oído hablar de tales cosas Pero es la primera vez que lo veo en persona No os preocupéis por mí ¿Le ha pasado algo a la gente inocente de la ciudad? Siempre tan bondadoso, ¿no? Corrin Muy bondadoso siempre No me lo puedo creer Toda la ciudad está arrasada Hace una hora estas calles bullían con mercaderes y niños Y míralo tú mismo, Corrin Esto es obra de los norios Esto es lo que hacen Déjala que adivine La espada que portabas te la regaló el rey Garon Sí Todo esto forma parte de su plan No es culpa tuya Garon sabía que te capturarían Y que te llevarían ante la reina Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Siento tanto no haberlo visto venir Tus disculpas no valen nada Ha sido culpa tuya Madre ha muerto junto con incontables inocentes Pero Takumi, ¿qué dices? Nada de esto habría pasado Si no hubieras aparecido en nuestras vidas Esta no es tu casa Ya basta, Takumi Nada de lo que digas va a cambiar lo que ha pasado Además Cállate Azura Eres igual que Corrin No eres de aquí Nada de lo que digas va a cambiar lo que ha pasado Además Takumi No pronuncias mi nombre No quiero volverte a ver De verdad Nos tenemos que creer que no sabías lo que iba a ocurrir Takumi Takumi, ¿qué estás diciendo? Para de una vez Tú mismo has visto como Corrin nos ayudó a vencer a los norios Takumi, por favor, escucha bien Corrin es tu hermano Entiendo que no te fíes de mí Pero Corrin es sangre de tu sangre Madre ha muerto por su culpa No es mi hermano Estoy desolado No os he traído nada más que dolor a todos Puede que sea mejor Que nunca vuelva por aquí Me iré ya Por favor, esperad Esto no es lo que hubiera querido la reina Mikoto ¿Tú sabrás? ¿Qué sabrás tú de eso, Yukimura? ¿Qué es decir? ¿Acaso la reina te dijo algo? No sé cómo decirlo, pero La reina Mikoto presigió su muerte Resagió su muerte No ha sido culpa tuya, Corrin Todo ha sido obra de Garon La reina intuyó Que había fuerzas aún más oscuras acechando en la sombra No sabía ni cuándo ni cómo Tan solo que su fin llegaría inevitablemente Y eso no es todo Por favor, mira esa estatua Miraremos la estatua Oh, una espada Es una espada No puede ser Lo es La espada divina Yato Muy similar a vuestra espada Ryoma La divina Rajinto Y a vuestro Yugi Fujin Takumi La Yato solo la puede brandir Un único guerrero Uno elegido por la misma espada Se dice que la Yato se forjó Para ser la llave para la paz de nuestro mundo La llave para la paz ¿Quién será el que la porte? ¿A quién elegirá la espada? Ha elegido a Corrin O sea que soy el elegido Corrin es el elegido Se veía venir La espada te ha elegido, Corrin Imposible Corrin, ¿sabes lo que significa eso? Corrin, ¿estáis escuchando? ¿Nos podéis oír? Consigue este Ato Tiramos la espada de Yato Señor Ryoma Traigo importantes noticias Los Norios están reuniendo un enorme ejército en nuestra frontera Se acabó He hecho todo lo posible por evitar una guerra abierta Pero ahora Incluso la muerte será poco castigo ¿Quién está conmigo? Todos estamos contigo, Ryoma Después de ver lo que han hecho los Norios Estamos contigo Tiene que haber otra opción La respuesta no puede ser el derramamiento de sangre Pero siento que debo seguir a Ryoma hasta la frontera Si pudiera evitar otra guerra Espera, Corrin Hay algo que debes saber Si ahora te miras envuelto en un combate Podrías perder el control fácilmente Tu sangre de dragón tomaría el control Y si te hicieras por completo al dragón Podrías perder tu manía para siempre Pero no jodas ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, esto es una piedra de dragón Te permitirá controlar el poder del dragón Y ser capaz de retornar a tu forma humana Ahora, por favor, cierre los ojos Muy bien Vale, podemos controlar nuestro poder Y ante la piedra de dragón Que parece ser que se esconde en el collar de esta chica, ¿no? ¿O no? No, no Ya está Tendrá que funcionar La piedra de dragón se ha armonizado contigo Que el labor recobro Gracias, Azura No se caería sin ti Opema Perdona, ¿te he hecho sentir incómoda? No, es que nos conocemos desde hace poco Pero me siento unido a ti Arriesgaste la vida para calmarme cuando estaba en forma de dragón Espero poder volverte a favor algún día Gracias, Corrin Yo también me siento unido a ti contigo Si me siento segura Deseo ponerte a salvo Por eso voy contigo A plantarle cara a Norris Piedra de dragón Hemos conectado muchísimo con esta chica, ¿no? Esta chica y yo seguramente tengamos el mismo destino Tuya es la senda Bien Pues nada, chicos Vamos a darle call Vale, volvemos a mi sueño Al sueño que tuve ¿Os acordáis, no? Que decían Yo soy tu hermano Yo soy tu hermano ¿Vale? Corrin, estás vivo ¿Te han herido? Xander, no Estoy bien Pero, ¿por qué estás invadiendo Osido? Padre dice que ha llegado la hora de demostrarnos su auténtico poder Únete Acabaremos pronto con esto Si conquistamos Osido ahora Evitaremos otro derramamiento de sangre Xander Joe, dame un minuto Ten cuidado, Corrin Ese hombre no es más que un comandante No, yo Río Mad Corrin estaba súper preocupada No vuelvas a desaparecer de un lado así Me alegro que estés bien, Corrin Tienes la suerte del quebrado Bien, tenemos a nuestro hermano de vuelta Escoria, Noria Primero lo raptáis y ahora le mentís Corrin es mi hermano, no el tuyo Te equivocas Corrin es mi hermano querido Jamás será tuyo Madre de la venuda distinta, ¿no? Que no tengáis sus palabras Tu lugar está en Osido Con tu verdadera familia Tenemos querido y cuidado Desde que no levantamos ni los palos del suelo Ven a casa, hermanito Podemos vivir como una familia de nuevo Ven a casa, Corrin, Osido No Corrin, no eres tu verdadero hogar Bueno, tenemos que elegir Tenemos que elegir bandos Hermano Es mi hermano Y aquí empieza el juego, chicos ¿Qué bando elegimos? Mi familia Aquí está Este sería el Fire Emblem Phase Estirpe El Conquest Y el Revelation Así que vamos a empezar Voy a jugar los tres, ¿vale? Voy a jugar las tres partes de la historia Pero vamos a empezar por Defendiendo Osido Sí Venga, pues ya está Elegimos esta senda Elegimos Osido Perdonad, chicos Pero es que estoy súper constipado Se han derretido a tus tropas Corrin, no me digas que estás de parte de Osido Me temo que sí Lo he decidido Defenderé a Osido Temía que los Osidianos Intentarían influenciarte Soy consciente de tu linaje Osidiano Es cierto que nuestra sangre es distinta Pero aún así te hemos tratado como uno más Desde el día en que llegaste a Norr Diga lo que digan, Corrin Tú eres mi hermano Camila, Leo y Elise sienten lo mismo Padre también, sin lugar a dudas Eres Denor Vuelve con nosotros, Corrin Lo siento, no puedo volver El Rey Garron es un cobarde y un mentiroso He presenciado demasiada destrucción Una explosión en la plaza repleta Sin pensar de la vida de los inocentes Hay que estar loco para hacer algo así Pero Corrin, querido Dime Si el Rey Garron me considera su familia ¿Cómo pudo haber orquestado este ataque? Yo podría haber muerto fácilmente junto a la reina Mikoto Lo cierto es que para él yo era más que un mero peón Un daño colateral El Rey Garron estaba dispuesto a sacrificar mi vida Con tal de lograr sus oscuros fines Acéptalo, Chander Digo, Chander Garron ya no es humano, es una bestia endemoniada ¿Cómo podría? ¿Padre? ¿Una bestia? ¿Cómo puedes decir algo semejante? Corrin ¡Chander, por favor, ven conmigo! Únete a mí, ayúdame a poner fin a su crueldad Corrin Ahí tienes mi respuesta, traidor ¡Traidor, hermano, espera! Basta, nunca pensé que te venía abandonando a tu reino y a tu familia Tu traición no será perdonada ¿Quieres defender a Osido? Vale Pero tendrás que hacerlo por encima de mi cadáver ¡Chander! Guau, lucha entre hermanos Aunque no sean de sangre, son hermanos Bueno, se acaba de pegar una paliza increíble Te han engañado, hermano Te han debido de convencer con artimañas Pero no descansaré hasta que recobres la razón Levanta, levanta y vuelve conmigo, amor Seguro que una parte de ti todavía recuerda a tu familia, ¿verdad? Hermano, ya ha tomado una decisión En este caso, podría fin a esto muy rápido ¡Espera! Nuestro hermano de verdad nos está defendiendo Madre mía, una lucha genética Una lucha increíble Venga, dame una excusa Sucio, Norio Ryoma, por favor, solucionemos esto de forma pacífica ¿Qué te pasa, Corrin? ¿Has perdido la cabeza? No, no, no servirá de nada Que tienes tu espada Y te ofreces como sacrificio ¡Maldito! Si pretendes arrematarte a mi hermano No te lo voy a poner en la hoja ¡Oh, por qué no ahorras una charla! ¡Cállate y ataca si te atreves! ¡Fascinante! Deseaba poder presentarte a mi preciada amiga La espada oscura, Shelfy Camila, Leo, Elise, ¿estás listos? ¿Queréis, Kilda? Querido, nací y listo para la acción Caemos con esto y volvamos a casa A tiempo para la siesta de correr Te vienes con nosotros ¿Te guste o no? ¿Lo has entendido, Corrin? Bien, vamos a llevarnos a Corrin a casa Basta Corrin ha tomado una decisión Lo único que le queda es derramar vuestra sangre Y acabar con todo esto Inoka, Tahumi, Sakura, preparaos Seré tu escudo, Corrin No te adaptarán otra vez Estúpidos, moríos, cretinos Los destruiré a todos Estoy preparada No dejaré que os hagan daño, Corrin De acuerdo, tropas, atacad ¡Vamos! ¡Vamos! Guerra de los Dios Hido Preparados para la batalla Madre mía, una lucha entre dos familias Están luchando por mí Os doy cuenta Están luchando por Corrin Bueno, aparte de que el rey Garon lo ha provocado En realidad esta lucha es por mí Por el amor que tienen hacia mí Os encontré, señor Corrin ¿Todo va bien? Felicia No, ni por asomo Pero no tenemos tiempo para explicaciones Están luchando por el momento ¿Qué estás haciendo aquí? No podéis decir algo así Os he estado buscando durante todo este tiempo Pero bueno, ya estoy aquí Lucharé junto a vos Tenemos que derrotar a nuestro hermano Vale Tenemos dado un ejército a nuestra disposición Así que Case nos abrirá el camino Joder, sí que son duros Sí, son duros Son duros Venga Abrimos la entrada Ya Ahí está Fuera y pasamos Perfecto Tenemos un arquero de las mejores calidades Tenemos que ir a por nuestro antiguo hermano Bueno, es así Lo curamos Perfecto Y ahora ¿Dónde está Corrin? Lo vas a tener aquí moviendo Vale Como podemos volar Voy a cruzar ahora ahí enfrente Vale Esta es la bailarina que nos permite un turno más Vale La vamos a dejar aquí de momento Venga ¿Quién nos queda más por mover? Ah Empieza la acción Joder, es muy bueno Ahora atacan ellos Hay que tener mucho cuidado Hostia, el mago es un cabrón Dios Muy bueno, tío Muy bueno Venga, ahora es cuando vas a morir Lo sabemos todos Venga Vale Vale, yo creo que Vamos a pasar a correr por el puente Baila Vamos a luchar contra nuestro ex-hermano ¿Qué haces hermano? Todavía podéis cambiar de opinión Yo me preocuparé de aclarar las casas con padre Por favor, volver a dormir Me siento mucho, Leo Pero no puedo volver Padre está muerto por mí Madre mía ¿Pero qué estás escuchando? Creo que tendré que meterte la cabeza Meterle Sensateza Golpe en esa cabeza tuya Y no me hace ninguna gracia Buah, chaval O sea, brutal Brutal Venga, a ver si lo matamos Ha caído Perfecto Vale, subimos de nivel Que eso es lo más importante La subimos al nivel 6 Todo perfecto, chicos Esta batalla va a ser muy difícil para nosotros Pero sobre todo para Corrin Bueno, la curandera Tiene que currar a Corrin Porque es nuestra estrella Nos pruebas Y no podemos ir Vale, perfecto Aguantaría un toque Vamos a poner el fin al comandante Perfecto, ya está Ya ha caído ¿Cómo es posible? Retirar las maletas a Corrin Vale, hemos ganado De poder seguir haciendo Dos turnos Este es el futuro que nos espera Una vida de enfrentamiento con Nor Corrin, puedo entender Por qué eres recio a luchar Reacio a luchar Si así te sientes mejor Puedes dejarnos en el combate A Rioma y a mí No Escurrir el bulto Lo cambiará la realidad de la situación Os ayudaré a vosotros Y el resto de Osido Muy bien Sé que esta decisión Es la decisión correcta Pese a que sea la decisión Más difícil que he tomado nunca He de creer que esta senda Es la que nos guiará Hacia la paz Ahí chicos Ahí chicos Bueno, ahora sí que empieza el juego Ahora empieza el juego Luchas y luchas y luchas y luchas Empiezan las luchas encarnizadas Empiezan las batallas Empiezan Fire Emblem Es increíble este juego Está tremendísimo Está tremendísimo Ahí salen los hermanos ¿De la casa no? Familia no Qué chora Qué chora Qué chora Bueno ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de ese dragón que nos salvó? Lilith Has llegado en el mejor momento ¿Qué? Esperad ¿Esta es nuestra Lilith? La verdad es que sí Oh, entonces cuando se convirtió en Lilith Es una criatura adorable Es una larga historia Luego te explico Vamos Quiero mostrarte algo Antes de alcanzar a los demás Wow ¿Qué es esa luz? Te lo explicaremos adelante ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde estamos? Siento haberte asustado Felicia Por favor Déjame que te explique Caramba Veo que no habéis estado perdiendo el tiempo Señor Corrin Sé que la lección que acabáis de tomar ha sido difícil Dar adelante vuestros aliados Y vos seguiréis por el camino elegido Probé de hacer todo lo que esté en mi mano Para ayudaros en vuestro viaje Por favor Usad este plato astral Para descansar o prepararos para la batalla Gracias Lilith Agradezco mucho tu amabilidad y tu apoyo Muchas gracias Y por cierto En este lugar abundan las venas del dragón Resumiendo Podéis usarlas para personalizar vuestro castillo Como queráis Vamos a probar Os ayudaré Como que nuestro castillo Va a estar guay Va a estar guay la cosa En el plato astral El poder de las venas del dragón Os permite colocar construcciones Dejadme Que os enseñe como se hace Vale Construcciones Después construir Armería Como que no Si aquí sí que la puedo No Mira aquí sí que la puedo construir Si Hostia que guay Nos vamos construyendo nuestro castillo Y tal Joder que guapo Esto sí que me gusta Bien hecho Después de colocar una construcción Podéis visitar Podéis ir construyendo vuestro castillo A medida que avancéis en vuestras aventuras Llegará un momento en el que La visión que tenéis de vuestro castillo Tome forma Dicho esto me retorna Estar encantada de ayudaros a gestionar Vuestro castillo Señora Corri Como mola Tenemos nuestro castillo Vale Va a estar Interesante No Vale Podemos visitar castillos Joder como mola esta mierda No sé Conversar Vamos a hablar con Felicia ¿Por qué siempre me ocurre lo mismo? Otro almuerzo he echado a perder Y eso que ha seguido La receta al pie de la letra Hola Felicia ¿Qué pasa? Ay no Le has vuelto a prender fuego a algo Llaman tres veces este mes Mi señor No es el almuerzo que he preparado Me temo que es incomestible Ojalá me pareciera más a mi hermana Flora Al paso que voy Me van a prohibir Entrar en la cocina Uf Menos mal No te preocupes Felicia Que todos cometemos errores alguna vez Y por lo demás Todo el mundo agradece tus esfuerzos Así que alegra esa cara Lo siento pero no os creo No recuerdas que la última batalla Trajiste al enemigo con tus gritos Y luego cuando ya los tenía cerca Acabaste con ellos que un plumazo En mi vida había visto una estrategia tan osada Demostraste gran valentía Que te ocurre Felicia ¿Por qué te tapas el resto con las manos? No lo entendéis verdad Os equivocáis al hablar De estrategia señor Corrin En realidad huyé del enemigo Pero este acabó por rodándome Tuve que luchar por mi vida Confundís mi supuesta valentía Con temor nada más En serio nunca lo hubiera dicho Tal vez no importa Yo aspiro a ser una gran guerrera Tenemos soldados de sobra Y me conformo con ser De utilidad en otros ministeres Quiero lavar la ropa Preparar la comida Y lavar los platos Diligentemente ¿Os habéis fijado en cómo está el campamento? Necesito un buen repaso Tienes razón En fin No tienes por qué unirte a la batalla Si no quieres Pero entonces Si ya soy poco útil Lo seré aún menos No digas eso mujer Puedes echar Una mano para Anda mira Un inhumano Me voy tras él hasta otro Vamos que no tiene Que no vale para nada Vamos a hablar con Richard Richard ¿Quieres algo? Más o menos Me gustaría que me dices tu opinión Mira esta papá Si desplegamos nuestra infantería aquí Y el enemigo ataca por allá ¿Qué hacemos? Quizás si enviásemos giles por un flanco Conseguiríamos que se atropasen En este caso Nuestros artículos acabarían con ellos Pero si las dejas vayase Rinkab ¿Me estás escuchando? Se ve perfectamente Que no soy una estratega ¿A qué has venido? A hacer mi gas Pues olvídalo Yo me limito a cumplir órdenes No esperes Nada más de mí Adiós Oye espera Déjame acabar No tenemos nada que hablar Déjame pasar una vez No por ahí no paso Somos aliados Es necesario que hablemos Y nos entendamos Por esa parte no hay problema Tú das las órdenes Y yo las cumplo Pero Hasta ahí llega nuestra reacción ¿Qué problema tienes conmigo? Ay Mira lamento ser brusca Así que no son formas De hablar de un superior Te agradezco que me perdonaran La vida cuando me hiciste prisionera Y te seguiré A donde quiera que nos lleves Puedes estar seguro Pero Ni requiero ni necesito Tus atenciones Así que no insistas más Perfecto chicos Bueno pues Un momento No hay nadie para hablar Se pueden montar más tiendas Construcciones Voy a montar alguna cosa Tienda de bar No puedo ponerla Podemos guardar Y vamos a la próxima batalla La puerta del dragón Está abierta Capítulo 7 Vamos a empezar un poquito Capítulo 7 Y ya A ver si lo terminamos El juramento Reino de Osido Fuerte Ninja Por aquí Corrin ¿Dónde estamos? Estamos en el fuerte Ninja Sakura ya está aquí Atendiendo a los soldados Y ciudadanos heridos Entremos y ayudémosla Por supuesto Como mola Corrin Gracias por haber venido Todo bien Sakura He venido a ayudar Si aún como es mal que estás aquí No nos vendrán mal un par de malas Hola señor Corrin Soy Hanna Mi señora me lo ha contado todo sobre vos Y yo soy Tsubaki Es un placer conoceros Encantado de conoceros Me temo que sabéis mucho más acerca de mí Que yo de vosotros No pasa nada Corrin Seguro que en breve Seréis todos buenos amigos Hanna y Tsubaki son paseos míos Siempre estar atentos Y dispuestos a ir a Ah entiendo Bueno tendremos tiempo de sobra Para relajarme Y conocerlo mejor Corrin Tendré los problemas En serio Pero si no llegamos más de 5 minutos aquí No sé Pero los soldados Norios No han perdido el tiempo Estábamos agarrados Esto es increíble No puedo creer que nos ataquen En un momento como este Estamos utilizando Casi todo el fuerte Como un hospital de campaña No somos un objetivo militar ¿Acaso no pueden dejarnos afastar? No os preocupéis mi señora Yo me encargaré Con mi ayuda Claro Se les dais señorita Sakura Permanecer con heridos Mientras resolvemos esto Lo pensaré Gracias a los dos Bien Imagino que tendremos la oportunidad De conocernos Simpleses en otro momento Nada mejor que una situación Debido a muerte Para atajar una conversación Como ordenéis señor Corrin Como primera Vasalla de la señora Sakura Será un placer atacar vuestros ordenes Yo como vasallo supervisor De la señorita Sakura Saludo vuestro mandato Vasallo superior Vasallo superior Eso no existe Bueno Tampoco lo de primera vasallada No recuerdo que te hayan dado un ascenso Soy la mejor amiga de la señora Sakura Desde su infancia Siempre he sido su primera vasalla Creo que este no es momento ni lugar Para discutir este asunto Pero confío en que mi rendimiento En el campo de batalla Hablé por sí solo Oh Así que por eso Descuidáis todos tus deberes Fuera del campo de batalla Por eso Debo ocuparme De mantener vuestras cosas Y de vigilar al enemigo Esto chicos Parad ya Vosotros dos Nos estáis poniendo en evidencia Vosotros y a mi también Corri No nos dejes engañar Por ese infantil afán de protagonismo Hana y Shubaki Son ambos Extremadamente competentes En el campo de batalla Y ambos Van a dejar de lado Esta ridícula pelea Y van a ayudarnos ¿Verdad? Por supuesto mi señora Claro La palabra perfección Se quedará corta A la hora de calificar Nuestro trabajo Excelente Me alegra de tener vuestro voto Dejaos partir Y atacar de frente A sus intrusos Hemos de proteger A nuestros ahí A nuestros heridos Por supuesto Bueno Se avecina una batalla chicos Aquí la tenemos A ver Vamos a ver el mapa Siempre lo importante Bueno No son muchos enemigos Son unos cuantos Ajá Y ahí tenemos al comandante Así que venga Vamos a empezar la batalla Tenemos estas unidades Y vamos a luchar Sí Vamos a ser pacientes Y lo vamos a conseguir Oh corre ¿No es tú de verdad? ¿Quién lo pregunta? ¿Quién lo pregunta? Esa es la voz Que recuerdo Eres tú ¿verdad? Deja de fingir Por favor No nos conocemos ¿En serio? ¿Que no te acuerdas de mí? Soy yo Silas De ellos Eramos por los amigos Me temo que no recuerdo Mucho de esa época Corrin 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 Ten cuidado Podría ser una tropa Juro que estoy diciendo La verdad Pero a pesar de nuestro pasado El destino se empecina En que crucemos espadas Venga Metemos a todos los enemigos A todos ¿Vale? Pues nada Vamos a ir empezando Corrin lo tenemos aquí Lo vamos a ir moviendo A las A las venas de dragón Aquí vamos a esperar Vamos a ir moviendo Nuestras tropas Por aquí Todas hacia adelante Porque por aquí detrás No tenemos Peligro de enemigos Así que la vamos a mover Quizás aquí Para que no le peguen El flechazo ¿Vale? Aquí La bailarina La tenemos que mover Para que nos dé Doble turno Esto aquí Ajá Y vamos a mover también A la caballera De la pera Eso es perfecto Todo Bien Bien Empezamos Eh Bueno La jugamos Atacando Dios Me quita el doble Me quita mucha vida Ven a ir a dragón ¿Eso qué significa? Esto lo hace Como un fuerte ¿No? Entonces la gente A lo mejor Requece aquí vida Una bailarina Está aquí Venga Vamos a ir acercando ¿Vale? Todos queremos llegar Venga Empezamos Tu turno No le he herido Recuperamos la vida Perfecta No No, no, no No ha recuperado vida Guau, que buena es Esa Madre mía Si le da a Corrin Si le da a Corrin La había matado Bueno La verdad es que No son muchos enemigos Y los vamos a poder vencer Vale Te lo vas a cargar Perfecto Perfecto Ahí, ahí Corrin Ahí, ahí Me han atacado Los dos Pedazo de cabrones Venga, vamos Corrin Nivel 7 Eso es Bien Vale, vamos a ir Pasando a la gente En el momento que lo vaya curando Perfecto Ahora curaremos a Corrin También La caballera de Pegas Por aquí Y los demás Trovas por aquí La bailarina Otra vez La pasaremos Para que nos dé un doble turno Que nos va a venir muy bien Vale, chicos Pues nada Vamos a seguir la batalla Vaya Vaya Uno menos Y el otro se ha ido Ha huido Vale Bueno, a Corrin No, no, no Falla, falla, falla Falla, falla No me jodas, tío Ah, bueno Con que se pueda Corrin Podemos seguir, ¿no? Vale, pensaba Que ya no, tío Menos mal O sea, se retira Pero podemos seguir La batalla Vale Eso me gusta Vale Está aquí la bailarina Así que Tiro tu turno Y ya está Qué pena Lo de Corrin Si no sé No lo pongo En primera Venga Seguimos Vale No pasa nada Lo tenemos ahí Lo tenemos Venga 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 Perfecto Hemos abierto la selva Claro, pero Corrin Ya no puedo abrir Más de los dragones Eso es lo malo Chicos Hay que protegerlo En los siguientes combates No hay que ponerlo Tal en la botadilla Vale Venga 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 Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y así no olviden Dejar vuestro like En la caja de comentarios Podéis dejar lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Cucos Hasta la próxima No hay que verlo Gracias.